RUTS TEN ¡CANEN! Que coño se apaga en la lluvia Carverro del día y a pesar Se vol deixar su madre Me enamoré del teu peón Esquerra y Dios No es calça el remón Ya que el ritmo es mixto No aguanto entre el mundo Cada punta de la lengua Tenía otros debesos Peixía de la boca cada vuelta que no abría Para la punta de la lengua Tenía otros debesos Peixía de la boca cada vuelta que no abría Todos los bravos con la alegría Que se apaga en la lluvia Que se apaga en la lluvia Que se apaga en la lluvia Que se apaga en la melodía Que lo que hayan es caro y sonas ¡Vamos! 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 ¡Torri Valencia, Galera! ¡Are you ready? No he estado buscando la verga No sé por qué acabo siempre al teu carrer No he sido una melodía No lo picaña me acaricia las bases No he estado buscando la alegría No sé por qué acabo siempre al teu carrer No he sido una melodía No he estado buscando la alegría No sé por qué acabo siempre al teu carrer No he sido una melodía No lo picaña me acaricia las bases No he sido una melodía No he estado buscando la alegría No sé por qué acabo siempre al teu carrer No he sido una melodía ¡Suscríbete al canal y activa la campanita!